¿Qué pasa chavalada? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí tenemos una apertura más de máquinas Tenemos 2.222 de oro Vamos a comenzar ya de ya Vamos a ver qué nos puede salir en esta nueva apertura de máquinas chicos Hay que darle muy fuerte Vale, para ir ahorrando gemitas Coches fusionados que no tengamos ETC Vale, lo mismo que digo siempre Buscando los coches que nos hacen falta Está Ese coche que no necesitamos Pero de momento nos ha dado 2 gemas Me gustaría dejarseis un buen like chicos Que os suscribirais si no lo estáis Y sobre todo si estáis suscritos Dadle a la campanita porque muchas veces Muchos de vosotros me decís Que no os llega la notificación del vídeo Bueno, pues le dais a la campanita Y a partir de ahora Os va a llegar la notificación bien llegada Vale, ya tenemos Un par de máquinas abiertas Vamos con la tercera bola común A ver qué nos puede salir Está coche listo Vale, vamos a hacer un pequeño recuento Nos falta un mini auto por aquí Este que evidentemente no tenemos El quad Nuestro amigo el quad A ver si nos saliese hoy por fin Vale, está Ambulancia legendaria El ariete Bueno y el bar de minas Que nos queda 2 Veo más factible que nos salgan Los otros coches Para poder fusionar un nuevo coche Otra común Así apareciese ya ese quad Que tanto queremos y deseamos Pero no Me parece a mi que no va a ser hoy Ni mañana Ni pasado Veremos a ver Cuando es Vale, esa momia Coche oculto Que Madre mía Un poco raro de conseguir La verdad Otra común Vale, común es Esta apertura Bueno, ya sabéis que En la anterior apertura Ojo Usa la scooter Esta nueva moto De esta última actualización Que va con el estadio Y bueno ¿Qué os estaba diciendo? Se me ha olvidado Vale, no pasa nada Deciros que os deis Un poco de prisa ¿Vale? Enseguida termina el tema De conseguir puntos Para tu selección Bueno, va España la primera Argentina la segunda Creo Si no recuerdo mal Que está Reino Unido O Alemania Tercera Bueno, subimos de nivel Chicos Nivel 62 ya No me lo creo Bueno, se nos mejora La cuchilla Es al número 5 A nivel 5 Perdón Y duran 4 segundos más ¿Vale? Guay Todo lo que sea sumar Por mi bien Vale, nos sale extravagante Ya tenemos Al nivel 3 Porque recordad Que lo dimos Para poder fusionar Un nuevo coche Vale, nos sale Una morada Vamos allá A ver si nos salís Alguna legendaria Vale, lo que iba a decir Antes Que en el anterior Vídeo Abrimos la cantidad De 3.333 Máquinas ¿Os ha gustado la idea? Bien Chicos Legendaria Vale, vale, vale No digo nada Espero que sea la ambulancia Bien Bien, bien La ambulancia Vale En la anterior En la anterior apertura Os salieron Dos legendarias Dos legendarias Que teníamos ya Perfecto Lleva mucho tiempo Esperándola Para poder fusionar Un nuevo coche Este nuevo coche Vamos a fusionar No en este video Sino en el siguiente Uff Me había asustado Vale Este nuevo coche Que necesitamos El clásico Fantasmal Donut Ambulancia Bueno pues Ya lo tenemos Así que Haré un video Fusionando este coche Probándolo Diciendo Que me parece Chicos Estaros atentos Lo que hoy he dicho antes Darle a la campanita Y bueno Vamos a seguir Quedan 14 máquinas Os ha gustado la idea De que vaya subiendo Por así decirlo Números de máquinas Capicuas Bueno Ahí está Bueno y Dejar abajo En los comentarios Os gustaría que subiese Algún tipo de video Que sea divertido En torno a Crash of Cards Vale Me gustaría hacerlo Subir todo lo que pueda Este maravilloso juego Que tanto Os gusta Y me gusta Vale de momento Una legendaria Pues la ambulancia Es que era la que quería No me gusta mucho Para mi es de las Peores ambulancias Peores legendarias Pero Pero bueno Nos ha salido Vamos a poder fusionar Un nuevo coche Un nuevo coche Vamos a tener Para nosotros Porque todo lo que consigo yo aquí Es para vosotros también Para que lo veáis Para que lo disfrutéis Chicos Espero que Os lo paséis muy Muy bien Viéndome Vale tenemos aquí Este coche lujo Dudo ya mucho Que subamos Otro nivel Pero bueno Si nos sale otra legendaria No lo descarto Vamos con la siguiente Quedan 11 máquinas De momento guay Porque nos ha salido Esa legendaria Ambulancia Que no solo es una legendaria Sino que también la queríamos Y vamos allá Vamos a ver Está común Si me sale Si me sale Si me sale Silla el quad Me voy a la vida Vale Ese totem Que para mi es El más difícil De conseguir Junto a lo mejor Que puede ser El coche oculto De la mina Que se necesitan Un par de compañeros Y saber ponerte bien En los sitios Tener las pinturas Etc Vale nos sale El pagón de guerra Está gemas Porque lo tenemos Maximizado Otra morada No caerás a breva Que nos salga Otra legendaria Que bueno Para pedir legendarias Pido Alguna Que no tenemos Maximizada Como puede ser El coche de velocidad Que la verdad Que me sale muchísimo Vale Una épica Chicos Nos puede salir El ariete Que necesitamos Uno O un par de minas Que necesitamos dos Me sale últimamente El montacargas Pero mucho Pero mucho Y mira que la tenemos Maximizada No la quiero para nada Bueno Dan 5 gemas Ya lo sabéis Las épicas Dan 5 gemas Que no está Nada mal Y bueno Vamos acercando A la inmensa cantidad De 600 gemas Chicos No me lo creo No me lo creo Tantas Tantas aperturas Y por fin Una Que a priori Iba a ser Normalita Baja Porque claro 2.222 De monedas O sea 22 máquinas Y bueno Me están saliendo Todo lo que necesitamos Con este mini auto Con este mini auto Podemos fusionar Si no recuerdo mal Este de aquí Dos coches más Para fusionar Chicos Buah Que más puedo pedir Vale Seguimos Quedan 6 máquinas Ya No me sorprendo De lo que pueda llegar a pasar Si es el cual Que sepa en el mundo Madre La momia Vale 559 gemas Que son Muchas gemas Dejadme abajo En los comentarios Cuantas gemas Tenéis vosotros Para no sale Una morada Perdón que esté así Un poco parado Pero es que No me lo creo todavía Bueno sale este Gryffinelli Coche de prestigio Nivel 50 Que lo tenéis en el canal Por si queréis ver Como va Bueno quedan 75 De experiencia Que a menos que nos salga Una legendaria Dudo mucho yo Que podamos subir de nivel Otra vez más En el estadio Vale Morada O el donut Guay del Paraguay Nos dan Gemitas Dos gemitas Que dan Las moradas Común Madre mía Yo cuando veo Ya una común Me ilusiono más Que si fuera una legendaria Quiero el quad Quiero el quad Ya Por favor Esta es la apertura Esta es la apertura Es que tiene que salir aquí Por favor Si saliese aquí Madre mía Si saliese en esta apertura Ya de por si Os digo que Que vamos El título de la apertura Va a ser Maravillosa apertura Por favor Pero es maravillosísima Coche duque Maximizado Y última máquina Eh chicos No pido nada Porque ya Nos ha salido todo A pedir de boca Bueno Una morada No nos va a salir Nada que necesitemos Para ningún Coche nuevo Fusionado Pero bueno A ver que es La onda reddo Se mejora Más 20 de experiencia Nos quedamos Muy cerquita De subirse de nivel Y bueno chicos Hasta aquí La apertura de hoy En el próximo día El próximo día Que suba vídeo Subiré Un nuevo coche fusionado Pronto subiré Otro nuevo coche fusionado Porque ya tenemos Dos para fusionar Bueno Me gustaría Dejerseis Un buen like Que apoyaseis el vídeo Y nos vemos En el próximo Vídeo